Y a bailar con los Cachis y con Julián Bruno Lloran las rosas, el rocío ya se ha convertido en lágrimas Si me has ido, te he perdido, no, no, lloran las rosas Llora mi alma, bajimiento con las alas recortadas Si me has ido, te he perdido, llora mi alma Lágrimas que ahogan mi corazón, lágrimas, palabras del alma Lágrimas, mi mudo lenguaje de amor Lloran las rosas, porque no puedo estar sin ti Lloran las rosas, de que no quieran ya venir Y entre otras cosas Yo lloro por ti, falta el perfume de tu piel, por donde anduve Silueta que veía cuando tú dormías Lágrimas que ahogan mi corazón, lágrimas, palabras del alma Lloran las rosas, mi mudo lenguaje de amor Lloran las rosas, porque no puedo estar sin ti Lloran las rosas, de que no quieran ya venir Y entre otras cosas Yo lloro por ti Lloran las rosas, de que no puedo estar sin ti Lloran las rosas, de que no puedo estar sin ti Lloran las rosas, de que no puedo estar sin ti